¡Muy buenas, Atractor! Y bienvenido a esta ducentesimo vigésimo tercera reflexión. Que sí, se va a dar lugar. No es necesariamente una conclusión. Ayer dije, oye, ¿y por qué no pregunto a mis seguidores en Instagram? Red en la cual no soy muy de participar, honestamente. Sí que la consumo. Sí que de vez en cuando, cuando estoy, como digo yo, expulsando los demonios, igual me pongo a ver stories de estas que son muy graciosas. Para mí el Instagram es como el TikTok de ahora para las juventudes, que sí que lo consigue. El TikTok lo he intentado instalar en un par de ocasiones y es imposible. No conecto en absoluto. Me parece, a mí, por lo que yo he visto, es tan... no sé cuál es la palabra, pero no conecto para nada. Ahora en Instagram, las stories que suben gente que se dedica profesionalmente a hacer humor y cosas así, me parecen muy entretenidas. Y puedo estar ahí un ratillo mientras expulso los demonios entretenido. Y bueno, pregunté por ahí en mi cuenta si querían alguna reflexión antes de que esto terminara. Y algunas han llegado. Lo que pasa es que, bueno, por ahí la calidad es la que es. También no da para mucho más. O sea, te permite, supongo, un párrafo como mucho. Entonces, bueno, no se le puede pedir peras al olmo. Pero bueno, hoy tenemos una consulta. Tuve varias consultas, así que tenemos para hacer cosillas. Lo que no sé es si esto... o sea, no sé si cuando acabe la story se borra todo. Es un poco... creo que está pensado para que la respondas en el momento y en Instagram. Y por un momento se me pasó a hacer algo así, en plan, pues respondo a todas en cuestión de 10 minutos. Porque creo que fueron 10 o por ahí, 10 o 15 me llegaron. Digo, la respondo una tras otra y ya está. Pero dije, ya, pero no era el propósito. El propósito era hacer reflexiones, así que... Bueno, entonces. Tenemos esta reflexión de Berlín no sé qué. Que dice sobre el estuicismo en nuestra era. ¿Vale? Como podéis ver justo el tipo de preguntas que a mí me encanta. Que es general absoluto. General 800%. Entonces... Entonces... Esto, por supuesto, que ya lo he leído. No me he preparado así nada en especial, pero bueno, lo he leído porque... ¿Cómo para no leerlo? Y bueno, y de hecho, como son así de breves, sí que he leído las que me han llegado. Y bueno, voy a ir respondiendo. O sea, me he quedado con las que algo había que decir. Esto va a ser bastante breve. Pero bueno, por lo menos tiene algo de... Tiene su miguilla, ¿no? Y como digo, siendo Instagram, no se le puede pedir más. Si queréis reflexiones más potentes. Si quieres compartirme una situación de personal que te gustaría que yo te diera mi consejo. Si me dijeras, además, la edad mucho mejor. En fin, aquí este hombre... Yo puse un vídeo, hice un vídeo primero explicando lo que buscaba. Y luego dejé un mensaje para que me pudieran escribir. Y bueno, esto. Sí que me han mandado un par de mensajes. Me han mandado bastante más mensajes. Pero dos de ellos considero que están bastante bien. Y los responderé. O sea, mensajes privados de esto de Instagram. Pero bueno, no suelo hacer mucho caso a los mensajes. O sea, Instagram no es una red que yo consuma. O sea, la consumo, pero no la ejerzo. Entonces. Antes de ir a la respuesta que tengo. Que considero. Que bueno, la voy a medio improvisar. Comentaros eso. Se está yendo ahora que en Atraídasporti.com Que aparece en el... No lo puedo hacer. En la esquina inferior derecha. Vuestra. Bueno, ahí sí te registras. Atraídasporti.com Además de tener un curso gratuito. Llamado Irresistir el Braille. De cuatro clases muy potentes. Con los cuales podéis aprender muchas cosas interesantes. Sobre cómo desatar vuestro atractivo irresistible. Quiero ir tan rápido que me trabo. Además de eso. Cuando recibes el correo de confirmación. De cuenta gratuita creada. Ahí me puedes mandar tu consulta. Mucho más organizada. Con más cariño. Más preparada. Y yo. Pues le daré el tratamiento que se merece. Como las que he estado haciendo hasta ahora. Entonces. Aquí me pregunta Berlín. El estoicismo nuestra era. Claro. De por sí. Es una súper contradicción. Porque el estoicismo tiene su era. Y de hecho. Mira. Si nos vamos al RAE. Pone estoicismo. Fortaleza o dominio sobre la propia sensibilidad. Algo que. Aplica completamente ahora. O sea. No hay. Por así decirlo. Nada que. O así entiendo yo. Nada que enseñaran los estoicos. Entonces. Que no aplique ahora. Dice. Escuela fundada por Zenón. Y que se reunía en un pórtico de Atenas. Esto pertenecía a su era. Doctrina de los estoicos. ¿Vale? Eso es el estoicismo. Y luego. Si dices. Que es un estoico. Dice. Fuerte. Ecuánime ante la desgracia. Perteneciente relativo al estoicismo. Dicho de un filósofo. Que sigue la doctrina del estoicismo. Es decir. Al final. El estoicismo. O el estoico. Es aquel que es fuerte. Ecuánime ante la desgracia. Es una persona resiliente. Que se dice ahora. Esa palabra. Es una persona responsable. Una persona que. Dentro de las circunstancias. Evidentemente. Las cosas que nos pasan. No somos 100% responsables. O sea. No es. Entre comillas. Culpa nuestra. Todo lo que nos pasa. Pero sí que hay una parte de responsabilidad. Que podemos asumir. Sí que hay. Lo que digo al final. De los resultados no deseados de tus decisiones. Que saques excelentes conclusiones. Es decir. Aprende de tus errores. Porque en muchos casos. Tú haces las cosas con las mejores de las intenciones. Y salen mal. Y ahí es cuando hay que plantearse. Vale. ¿En qué he fallado? ¿Y cómo puedo hacer para no fallar la próxima vez? O fallar menos. Todo eso es estoicismo. Estoicismo es. La búsqueda de la virtud. O sea. Buscar. La manera. De vivir de manera más digna. Y de. Por un lado. Estar bien contigo mismo. Y por otro. Aportar. Darle. O sea. Lo primero. Estar bien contigo mismo. Y cuando estás bien contigo mismo. Tienes fortaleza. Y eres ecuánime entre la desgracia. Y eres por así decirlo justo. Aunque no es la palabra. Porque la palabra justicia es algo muy humano. Yo diría que eres capaz de fluir bien con la naturaleza. Que a la naturaleza le importa una mierda. Lo que opines. Lo que dejes de opinar. Lo que pienses. Y lo que quieras. La naturaleza funciona de manera natural. Y te guste algo o no te guste. Te parezca bien o te parezca mal. Te parezca justo o te parezca injusto. La naturaleza va a seguir su curso. ¿Vale? Entonces. La idea de justicia no sería. Sería la idea de comprender la naturaleza. De comprender por qué las cosas funcionan. Cómo funcionan. Y en este caso. Hablamos incluso de la psicología humana. Tanto femenina como masculina. Si todo eso fluye con ello. Pues básicamente. Vas a ser una persona fuerte. Resiliente. Capaz de. Capaz de adaptarse al cambio. Y cuando eso. Te hace fuerte. Te hace una persona. Con. 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 Con recursos. O sea. Te hace ser una persona rica. Rica en todos los sentidos. No solo en el nivel económico. Sino en los sentidos que corresponda. En ese momento. Tú puedes ser también. De gran influencia. Para tu entorno. O sea. Tanto familiares. Como amigos. Dependiendo de tu área de influencia. Entonces. El estoicismo. En nuestra era. Y en cualquier era. Es una filosofía. Es una doctrina. Que. Que. Entiendo yo. Que busca. Hacerte responsable. Y ayudarte. A. A ti mismo. Lo primero. A que tú. Estés en tu centro. Puedas. Hacerte. Poderoso. Fuerte. Arraigado. O sea. Que tengas. Una buena base. En la que. Sostenerte. Y con ello. Poder hacer. Ayudar. Al resto. Ayudar a que los demás. También consigan eso. Ojo. Ayudar a que los demás. Consigan eso. No. Ayudar en el sentido de. Darles. Facilidades al resto. De las personas. Para que se debiliten. No. Sino que. Ayudar a otras personas. También. A crecer. Y hacerse fuertes. De manera que. Si tú en un momento. Eres débil. O te fallan las fuerzas. O te debilitas. Esa otra persona. Te puede ayudar a ti. Y te pueda volver a dar. La oportunidad. De fortalecerte de nuevo. ¿Vale? Pero no. Lo que pasa ahora. Con el buenismo este. Que todo el mundo. Lo tiene todo tan. A la mano. Y tan sencillo. Que son. De papel. De papel de fumar. Hay que tener ese equilibrio. Entre. Pues bueno. Lo mismo que pasa con el cortisol. Que si es en exceso. Te debilita. Pero la cantidad necesaria. De cortisol. Hace que. Ciertas funciones del cuerpo. Funcionen. Entre ellas. La creación de testosterona. ¿No? Por poner un ejemplo. Pero vamos. Lo que no te mata. Te hace más fuerte. Y hay que encontrar ese equilibrio. ¿No? El del estrés. El diustrés. Eustrés y distrés. ¿No? El eustrés. Es el estrés bueno. Ese que te. Te estresa. Pero lo sabes sobrellevar. Y te hace más fuerte. Y el distrés es el que te estresa hasta tal punto que te sobrepasa y rompes. Hay que encontrar ese punto de homeostasis en el cual tienes un reto que tienes que superar. Y cuesta. Pero conseguir superar ese reto te hace más fuerte. Si ese reto es demasiado. Te puedes romper. Y venir abajo. Interfección aprendida. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Y el estoicismo es el arte de encontrar ese equilibrio realmente. Y de encontrarlo contigo. Y luego ayudar al resto. De personas queridas. De seres cercanos. O seguidores o quien sea. De que encuentre su forma de llevar ese equilibrio. Así que el estoicismo en esta era y en cualquier otra lo veo crucial. Lo veo fundamental. Para mí. Antes de saber lo que era el estoicismo. Porque no lo conocía como doctrina. Esa filosofía yo ya la sentía como tal. Decía esto tiene que... O sea... A mí... La ayuda hacia mí. Nunca debe de ser. Te lo hago por ti. Te lo dejo hecho. O no te preocupes. Que lo vas a tener todo hecho. La ayuda para mí es... Pues eso. No me des el pescado. Enséñame a pescar. Esa es la ayuda para mí. Incluso. Enséñame a enseñar a pescar a otros. Si me enseñas a pescar. Y me enseñas a enseñar a pescar a otros. Todos aprendemos a pescar. Crecemos. Enséñame a delegar. Cómo hacer que otros enseñen a otros a pescar. Etcétera. En fin. Hasta aquí esta reflexión. Que ya no da de más. Ya la he arrancado muchísimo. Mucho ánimo. Más energía. Estos dos principios son... Porque esto tiene que salir de ti. O sea... Tienes que intentar tener mucho ánimo. Sobre todo ante la adversidad. Ante las cosas que no te deseas hacer. Dale ahí más energía. Sácalo de dentro. Y por supuesto. De las decisiones... De los resultados de las decisiones que tomes. O que no sepas que has tomado. Pero que has tomado. Esos resultados que salgan de aquello que has hecho. Aunque no creas que lo has decidido. Lo has decidido. Porque tanto hacer como no hacer. Es una decisión que tú tomas. Pues esos resultados no deseados. Es de donde tienes que sacar excelentes conclusiones. Porque de ahí es donde se aprende. Y se ejecutan acciones distintas. Un pelín distintas. Quizá cambias una pizza de algo. A ver cómo cambia. Si toco esa única cosita. A veces no es bueno cambiarlo todo drásticamente. Porque si de repente funciona. No sabes si funciona porque ha cambiado todo. O porque una de las cosas no funcionaba. Y en realidad no hace falta tanto cambio. A veces son pequeños cambios. Pequeños regulaciones. Que hacen que de repente todo empiece a funcionar. Y a partir de ahí se puede mejorar. Pero es mejor ir de a poco. Porque así descubres qué punto era el que fallaba. Y una vez lo cambias y mejora. Ya sabes que ese punto siempre tiene que estar cambiado. Quizá los otros se pueden tocar y mejorar. Pero ese desde luego no lo puedes cambiar hacia donde estaba. Sino en el lado opuesto en este caso. En fin. Lo dicho. Mándame tu reflexión. Si quieres que sea más personalizado, detallado y profundo. Y bueno. Seguimos por aquí en la batalla del día a día. Hasta mañana.